Historia de la Iglesia, parte 7. Cuando la mensajera del Señor había declarado estos llamados de atención hacia los ministros por estar oponiéndose a la predicación del mensaje del tercer ángel, por parte tanto de ministros como también de laicos, a quienes Dios estaba levantando para proclamar esta verdad, era necesario que dentro de nuestras iglesias tuviera que anunciarse estos tres mensajes con el propósito de que la Iglesia se preparara para dar el fuerte pregón o también llamado el mensaje del otro ángel. Debido a que estos mensajes habían llegado algunos ministros, algunos de ellos se arrepintieron y decidieron hacer la voluntad del Señor y comunicar el Evangelio tal y conforme Dios lo había enviado. Pero otro gran tanto de ministros, la gran mayoría, rechazaban el mensaje que Dios estaba enviando a través de su mensajera y por lo tanto, algunos de ellos decidieron emprender una nueva obra. Algunos de ellos comenzaron incluso a predicar cosas que no tenían nada que ver con el mensaje del tercer ángel. Cuando la gente no se va a un extremo, cae en el otro. Había escrito la mensajera del Señor lo siguiente. Cuando procuramos sacar a la gente del fuego de un lado, entonces las mismas palabras que deben ser pronunciadas para corregir el daño, se las usa para justificar la indulgencia del otro lado. Que el Señor nos guarde de las pruebas humanas y de los extremos. Ahora varios de aquellos que habían escuchado el mensaje y que no quisieron seguir al pie de la letra lo que decía la mensajera del Señor, sacaron provecho de sus escritos. Y comenzaron a utilizar de algunas de sus citas para poder atacar hacia el otro lado. Comenzaron a utilizar de las citas de reproche para los ministros, tanto como para la iglesia, para enseñar que en realidad la mensajera del Señor estaba diciendo que los ministros habían caído, que la organización había sido un desastre y que por lo tanto había que abandonar las filas del pueblo adventista del séptimo día porque la iglesia se había convertido en una Babilonia. La mensajera del Señor entonces tuvo que verse obligada a escribir ahora hacia el otro lado, hacia aquellos que procuraban sacar ventaja de sus escritos. Declaró en el libro de mensajes selectos página 110. En mayor o en menor grado se han estado introduciendo manifestaciones falsas aquí y allá desde 1844, después de la fecha cuando esperábamos la segunda venida de Cristo. Las hemos tenido en el caso Garmir, en las declaraciones de Ká y en el movimiento de Stanton. Las tendremos cada vez con más frecuencia y por lo tanto como fieles sentinelas tendremos que estar en guardia. Con estas palabras, la mensajera del Señor estaba recordando los casos de estos dirigentes religiosos como Garmir, como el pastor Stanton, como aquel hombre a quien ella le pone con el nombre Ká. Personajes como estos se habían aprovechado del periodo en que la iglesia estaba pasando por un momento crítico de zarandeo. Debido a que los dirigentes habían entrado en apostasía por causa de haber pensado que ellos eran los dueños de la administración de la iglesia, de la asociación general, la mensajera de Dios había escrito fuertemente. Y por eso estos personajes aprovechaban de estas citas. Continúa ella todavía diciendo más. Al pastor Stanton le envió una carta. Querido hermano S, le dirijo unas pocas líneas. No estoy de acuerdo con la posición que usted ha tomado. Porque el Señor me mostró precisamente tales posiciones que serían tomadas por aquellos que están en error. Pablo nos ha dado una amonestación en este sentido. Pero el Espíritu dice manifiestamente con los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Hermano mío, he visto que usted pretende que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia, y que todos los que se salven deben salir fuera de ella. Carta para Stanton, testimonio para los ministros, páginas 55. 23 de marzo de 1893, Nueva Zelandia, Napier. Esta cita fue especialmente dada para el pastor Stanton. Y toda una carta que se encuentra en el libro de testimonios para los ministros le fue enviada a este pastor para que recapacitara de su error. Algunas personas y hasta algunos dirigentes han empleado algunas citas dirigidas al pastor Stanton para querer sacarle trozos y atacar a cualquier movimiento que tenga que ver con la predicación del evangelio aún del tercer ángel. Hay que tener cuidado cuando se utilizan las citas. Debe leerse por completo la carta que la mensajera de Dios envió. A quién le envió, en qué año le envió y por qué la envió, qué cosa estaba ocurriendo. El utilizar mal los testimonios es ilegal ante Dios y por lo tanto, apostasía. Por eso la mensajera del señor escribió lo siguiente. Testimonios para ministros, página 32. Me he entristecido mucho al leer el folleto publicado por el hermano S. Stanton y por los que estaban asociados con él en la obra que ha estado haciendo. Sin mi consentimiento han tomado extractos de los testimonios y los han insertado en el folleto que han publicado para hacer aparecer que mis escritos sostienen y aprueban la posición que ellos defienden. Así que habían utilizado de las citas de la mensajera del señor para poder hacer que tuviera fuerza la idea que ellos presentaban en su folleto que habían sacado con el nombre de Fuerte Clamor. De hecho, era un falso folleto. El que llevara ese título simplemente probaba que se estaban utilizando el nombre. Pero eso no es todo. Ella continuó diciendo acerca de esta traición que se había cometido contra sus escritos, página 42. Se hallará que los que llevan un mensaje falso no tendrán un alto sentido de honor e integridad. Engañarán al pueblo. Mezclarán con su error los testimonios de la hermana White y usarán su nombre para dar influencia a su obra. Seleccionan de los testimonios los pasajes que ellos piensan poder torcer para sostener sus posiciones y los colocan en un marco de falsedad. De manera que su error tenga peso y sea aceptado por el pueblo. Interpretan erróneamente y aplican mal lo que Dios ha dado a la iglesia para amonestar, aconsejar, reprobar, consolar y animar a los que constituyen el pueblo remanente de Dios. Los que reciban los testimonios como mensaje de Dios serán ayudados y bendecidos por ellos. pero aquellos que toman ciertas partes simplemente para sostener alguna teoría o idea de su propia factura para defender su conducta errónea no serán bendecidos y beneficiados por lo que enseñen. El pretender que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia es tener la misma pretensión que Satanás que es un acusador de los hermanos que los acusa delante de Dios día y noche. La mensajera de Dios continuó escribiendo al pastor Stanton constituyó una traición a una confianza sagrada el tomar aquello que Jesús se propuso que permaneciese en secreto y publicarlo a los demás trayendo vituperio y menoscabo sobre la causa de la verdad. El Señor ha dado a su pueblo mensajes oportunos de advertencia, reprensión, consejo e instrucción pero no es apropiado sacar estos mensajes de su contexto para colocarlos donde parecerán dar fuerza a mensajes de error. En el folleto publicado por el hermano Stanton y sus asociados él acusa a la iglesia de Dios de ser Babilonia e insta a separarse de la iglesia. Esta obra no es ni honorable ni justa. Los que aseveran que las iglesias adventistas constituyen Babilonia o parte alguna de Babilonia deberían permanecer en casa. El mundo entero será incitado a la enemistad contra los adventistas del séptimo día porque ellos no rendirán pleitesía al papado honrando el domingo la institución de este poder anticristiano. Es el propósito de Satanás hacer que sean extirpados de la tierra a fin de que nadie pueda impugnar su supremacía en el mundo. Con estas palabras la mensajera de Dios declaró que estos hombres estaban levantando en nombre de Satanás y no de Dios para poder atacar la iglesia. En la página 44 del mismo libro dice ella El mensaje que ha sido dado por aquellos que han proclamado que la iglesia es Babilonia ha dejado la impresión de que Dios no tiene iglesia sobre la tierra. Obviamente al decir que la iglesia adventista es una Babilonia o que cuando menos es hija de Babilonia dejen claro que ya Dios no tiene otra iglesia porque las profecías declaran terminantemente que la última iglesia que tenía que existir como pueblo de Dios era la iglesia adventista del séptimo día. Ahora si la iglesia cayó con Babilonia ya no hay más nada que hacer. Así que el declarar este tipo de mensaje definitivamente es absurdo no tiene sentido es descabellado. Los pastores que estaban haciendo entonces esto estaban guiando al pueblo por un camino de error. Pronto comenzaron a declarar que la organización había caído y que la organización había fallado. no obstante saber que la mensajera de Dios había escrito por el Espíritu Santo algo distinto. Página 27 de Testimonios para los Ministros ¿Cuál es el secreto de nuestra prosperidad? Hemos avanzado bajo las órdenes del Capitán de nuestra salvación. El sistema de organización ha demostrado ser un gran éxito. Se adoptó la dadivosidad sistemática de acuerdo con el plan de la Biblia. A medida que hemos avanzado nuestro sistema de organización ha continuado demostrando su eficacia. Que nadie albergue el pensamiento de que podemos prescindir de la organización. En el nombre del Señor os declaro que la organización ha de permanecer fortalecida, establecida, fijada. A la orden de Dios avanzada hemos avanzado cuando las dificultades que debían superarse parecían imposibilitar el avance. De hecho, estas palabras son claras. La organización permanecerá hasta el mismo fin. No va a caer. Así que cuando ellos decían que la iglesia había caído, que era Babilonia, de hecho, estaban dando un falso mensaje, algo que Dios no había enviado a proclamar. Babilonia se constituye de las iglesias falsas. Ella explicó claramente quién era en realidad Babilonia para que no se estuviera declarando cosas que la palabra del Señor no enseñaba. Página 41 de Testimonios para los Ministros. Cuando se levanta alguien de entre nosotros o de afuera que siente la preocupación de proclamar un mensaje que declara que el pueblo de Dios se cuenta con Babilonia y asevera que el fuerte pregón es un llamado a salir de ella, podéis saber que no proclame el mensaje de verdad. No le recibáis ni le digáis bienvenido porque Dios no habló por él ni le dio mensaje alguno sino que él corrió antes de ser enviado. El mensaje contenido en el folleto titulado El fuerte clamor es un engaño. Hermano mío, usted está con seguridad fuera de la huella. El mensaje del segundo ángel habría de ir a Babilonia. Las iglesias para proclamar su caída y llamar al pueblo a salir de ella. Este mismo mensaje ha de ser proclamado la segunda vez. Las iglesias caídas son Babilonia. Babilonia ha estado fomentando doctrinas venenosas, el vino del error. Este vino del error se compone de falsas doctrinas como la inmortalidad natural del alma, el tormento eterno de los impíos, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén y la defensa y exaltación del primer día de la semana sobre el día santificado por Dios. Estos y otros errores afines son presentados al mundo por las varias iglesias y así se cumplen las escrituras que dicen porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Con estas palabras la mensajera del Señor había dejado en claro quiénes son los falsos maestros dentro de la iglesia y que la iglesia adventista jamás puede ser Babilonia. Por un lado los pastores de la asociación general se oponían al tercer ángel. Por el otro lado los pastores que se oponían a estos otros de la asociación general declaraban que la iglesia era Babilonia. Un gran zarandeo había empezado en el pueblo del Señor. Todo esto era causa de haber dejado el mensaje del tercer ángel. Pero en medio de estos dos grupos se encontraba la mensajera del Señor junto con aquellos que se dedicaban a defender la verdad. Estos pioneros son los que dejaron en claro que el tercer ángel permanecería para siempre.